Estamos con Joaquín Leite, ganador del Dragon Duel, el regional de Magic Games de Buenos Aires, del 6 de septiembre. A ver, ¿qué jugaste? 3. Muy bien. ¿Cuántas rondas jugaste? 3. 3 rondas. ¿Contra qué jugaste? 4. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, explícanos el más. Explícanos el más. ¿Qué jugaste primero? 6. Ah, muy bien. 2 escabas. 3. 3. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 6. ¿Por qué solamente 2 élites y 3 carreras y por qué 2 monelitos? Eh, bueno, primero 2 monelitos porque es un buen nicho, aparte de que pega bastante, es un nicho que me puede ayudar a tocar más rápido y como siempre, nunca me había gustado por 2, pero cuando probé me ayudó a tocar más rápido con disco. Y por qué no está así, amigo, no me puede ayudar a tocar más rápido. Eh, bueno, 3 carreras, porque es un buen nicho ahora que funciona más, porque es un nicho que me da, contra varios mazos firmes. Sí, pero bueno, pero primero en la mano es más preferible que romper a tocar más rápido. Como está, mi mazo que me jugó hoy fue Infernoite. Y, como viéndolo bien así, es un mazo que a futuro va a ser muy bueno, pero sin trampas y pocas monelitos. Muy bien. Y, bueno. Veo que usabas Towers, ¿estás jugando Turbo Towers? No. O solamente... Sí, bueno, solo Towers, solamente sin Chicken Game, porque cuando jugaba testigo en Turbo Towers era gastar mucha vida al pedo y que en el otro turno, contra el mazo que estuvieras jugando, te podías ganar. Porque gastás... si abrís 3 Chicken Game y un Scout, ya pagaste tus 1800 puntos de vida y en el otro turno te ponés que ya te estás regalando el partido. No, o sea, el Turbo Towers me gustó, pero me pareció que esto no era bueno y no... y esto es rápido, es rápido porque jugando... pues jugando a las WB Night no tengo ningún problema, la verdad. Muy bien. Pasamos a las magias. Pasamos a las trampas. No hay mucho seguridad. No hay mucho seguridad. No hay mucho seguridad. Pasamos a las 15, un Mali, un Torreyshack, un Miro, un Clumachey, dos Noguantan, dos maestros y dos... ¿Por qué no 3? Porque es una carta que, también, cuando jugué en el Continental, no jugué 3, porque ya jugar 2, no es clavo. Ya jugar 3, podés robarla mucho y contra WB Night, que no sirve mucho, por ejemplo contra WB Night, ya no sirve. Entonces, son cosas que si robás 3 y no tenés jugada porque, o sea, tenés que setearla a la carta muerta, entonces no sirve para ti. Sabiendo que por el meta que hay, porque la gran mayoría jugaba 3, ¿por qué vos te decidiste a jugar 2 Minecraft? Porque ya, o sea, en realidad, el Mazo no juega muchas trampas. Y jugar 2 Minecraft es lo mismo que yo esté jugando 3 de estas. También hay Mazo que no buscan nunca, o... Yo pepa, el Fernando lo busca mucho, nunca, no le jugué en todo el planeta. Pero vi mucho y son cartas que, a Mazo en meta, ahora lo voy a decirle, le creo así un poco en los filipos. Muy bien. Porque WBA es una rica muerta. Pasamos al Estradec. ¿Usaste en algún momento el Estradec hoy? No, cuando lo iba a usar, tenía los cuarta enclavos que no me servía. Ahora tenemos otra igual. Sí, sí, sí. No, 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 no. Un 1,80, un Arca, un Traster, un Torea Miles, un Clancy Box, un Spirit One Rock, un Dueler, un Metax, un Play Ares, un Microsoft, un Diamond, una Utopia, no sé cómo se llama. Un Play Ares, un Launcher y un Play Ares. Muy bien. No, o sea, no lo sé nada. Está bien. Y pasamos al Cyber. Un Matcher y un Torea, un Torea Miles, un Torea Miles, un Torea Miles, dos Torea Miles, dos Trapestum y dos Torea Miles. Bien. A ver. ¿Para qué las Trapestum? Las Trapestum sería mucho contra el Mirror Match. ¿Cuánta el Mirror Match? Porque Mirror Match, Bea y después nada más. Muy bien. El Satellar. ¿Y los Black Road Haven? Mirror Match no sirve contra Bea, absolutamente no sirve porque Bea se repita igual. No sé si, o sea, creo que los Infernoids hacen cadenas, no sé. No, son inherentes. Son inherentes, le podés tirar a los Infernoids. Claro, entonces sirve. Y la verdad que la carta es muy buena. ¿Del Cybeck hay algo que no te haya gustado? ¿Qué es lo que más te sirvió? La verdad no tengo críticas del Cybeck. ¿Esto? No sé porque, o sea, ya contra Bea tengo estas tres cartas y Trapestum que son cartas muy útiles contra eso. Yo no, o sea, preferiría poner otra cosa, por ejemplo, un otro, la tercer Trapestum que lo dudo, estoy dando eso. Poner algo que me sea más útil porque está en la ausencia del torneo. Bueno, muy bien. Felicitaciones y esperamos verte en un próximo top. ¡Gracias! ¡Gracias!